Bienvenidos a un nuevo episodio ¿Cómo andan? Acá felices porque tenemos todo preparadito Un bolsito, hoy está desayunando Estamos preparando el mate Porque nos vamos a pasear Nos vamos con unos amigos A conocer Xochimilco Un lugar que tanto nos recomendaron Acá para ser en Ciudad de México Así que, bueno Nos vamos a ir enterando Todo lo que vamos a hacer a partir de ahora Yo estoy contento, se viene un buen día Yo ya vi los planes de hoy Los tengo acá todos esquematizados En el mensaje que me mandaron Yo no sé nada Bueno, vamos a terminar de preparar el mate Que ya nos están esperando afuera Ya estamos en el embarcadero Espectacular ¿A dónde vamos a pasear? Les presentamos a nuestros amigos ¿Cómo andan? Nos contamos que nos invitaron acá A hacer este paseo tan tradicional De la Ciudad de México Y que nos recomendaron tanto Sí, estamos como les decíamos en Xochimilco Vamos a estar haciendo un paseo Acá por los brazos Por los canales de todo este lugar Vamos a ver qué tal está el paseo Por ahora lo veo muy lleno de color No sé si notaste que todos están Súper coloridos Súper pintados Muy, muy lindos Muy elegantes ¿Cuál es la historia de este lugar Que él ya nos contó? Este lugar tiene la particularidad De ser lo que antes era Toda la Ciudad de México La misma configuración Que tenemos hoy en Xochimilco En realidad es lo que se mantuvo De la configuración original De aquella época Entonces, claro Toda la Ciudad de México Estaba comunicada por canales Estaba comunicada por estos tipos De pequeños riachos Vamos a decir De pequeños circuitos Que van Vamos a decir Que tienen la conexión Para toda la ciudad Y de esta manera Es como originalmente Era allá en la Bueno, en la parte de Ciudad de México Que es de donde venimos ahora, ¿no? Así es Y se transportaban las mercancías Las trutas, verduras Llegaban hasta el centro de la ciudad Se hacía toda la transportación Y el comercio Y se iba en estas Pues lanchitas Que se llaman trajineras Las trajineras, muy bien Y era el medio de transporte En el México antiguo Ok Así es ¿Y eran exactamente como esta? ¿O así? Así es, así eran Digo Tal vez no tan Decoradas Pero en el medio de transporte El mismo estilo Así es Wow Era como la Venecia mexicana Exactamente Esto es Collegado a la Venecia mexicana Qué lindo ¿Estás preparada, Abby? Para la navegación O te querés ir corriendo? ¿Cómo venís? ¿Vas ir al agua? Ya estamos arriba de la trajinera Lo dije bien, ¿no? Trajinera Y miren qué bueno que está O sea, uno tiene mesas Así con sillas Todo un espacio para navegar Con el comedor, digamos Incluido Muy bueno Ahí uno puede traer Sus bebidas Su comida Así que la verdad Que está muy interesante Y diferente este paseo Bueno, parece que va a haber Desayuno especial Que le vamos a estar presentándoles Probablemente Algo de comida Lo que tenemos ahí Son las chinampas Famosas chinampas Que son patrimonio cultural De la humanidad Y pues son islas Creadas Hechas por el hombre Para el cultivo En aquella época México antiguo Todo estaba Todo era un lago Y se creaban Estas chinampas Para crecer Los cultivos Para poder contener la tierra Contener la tierra Qué bueno que todavía Se puedan ahí Arroar, ¿no? Exactamente Un motivo por el cual Todas estas barcazas No utilizan motores Es porque lo que quieren Es evitar el movimiento Del agua Y que eso vaya Barriendo con esas chinampas Que son consideradas Patrimonio De acá del lugar Digamos Patrimonio de la humanidad Así que Hay que preservarlo Y por eso es que es un paseo Vamos a decir Super eco-friendly Es algo que realmente O sea La manera de conducción Es con un árbol Un palo largo Y con eso Se van empujando Contra el fondo Y ahí van como Navegando Moviéndose Lo bueno es que no contaminan Y también No hay ruido ambiental Entonces Al haber tanto Imagínense Si hubiera motores No, esto sería imposible Imposible Pero así la verdad Está muy agradable La curiosidad es que A medida que uno va navegando Por los lados Pasan también Otros barquitos Que venden Comidas Venden bebidas Hay mariachis Que ustedes Pueden pedir también Una canción Lo que sea Entonces para los mariachis Al lado La verdad que es Una locura esta configuración O sea Es muy muy interesante Primera vez en México Que vemos mariachis ¿O no? Hasta ahora no habíamos Nos venían tocando los mariachis Primera vez con mariachis Impresionante Vienen acá Es un servicio Que se ofrece Uno puede contratar A los mariachis Entonces Se te anclan al costado Y te van cantando La canción De hecho Bueno Por acá hay mariachis Si que loco Esto es bien bien México ¿No? Si 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 Así que bueno Está como encantador Y para porque mira Vení porque el desayuno No es cualquier desayuno Tenemos Estos son todos dulces Típicos Es para ustedes Es para ustedes Se las trajimos para ustedes Wow Pero la vamos a compartir Me imagino Vamos a ir diciendo De qué es De qué es cada uno Muy bien Y lo que les hemos traído acá Son Se llama Este Guarache Ok Guarache Es un guarache Es a base de maíz Y con una De quesillo Voy a repetir Por si no se escuchó Porque hay mariachis Hay gente que trae música Porque se acostumbran A pasar el día A festejar cumpleaños Y demás Es una fiesta Es un Pero Acá nuestros amigos Trajeron para que Desayunemos Guaraches ¿No? Son a base de maíz Tiene queso Frijol Frijoles Mmm Qué heridos Muy heridos Muy heridos Muy heridos Muy heridos Muy heridos Música Estamos acá aprendiendo mucho sobre la bandera de México Sobre el origen de los aztecas Que nace acá, en Ciudad de México Sí, claro, es que bueno, acá nos estaba contando un poco Cómo fue el tema de cómo los mexicas, vamos a decir Llegan y se asientan en esta área, en esta región Básicamente traían como el mandamiento Tenían esta cuestión de Tenemos que llegar a un lugar donde encontremos Como que la señal era, el lugar para establecerse era Que era un lugar sagrado El lugar sagrado será donde uno encuentre Al águila comiendo a la serpiente Arriba del nopal Que es el escudo de México Termina siendo el escudo de México Eso lo encontraron en la parte de lo que sería el centro histórico Que ahí nosotros estuvimos, en el Zócalo Que ahí es donde están las ruinas de la pirámide Que no le filmamos porque no la vimos Pero ya la vamos a ver Y se las vamos a mostrar Entonces ahí fue donde se asentaron Ahí fue donde encontraron a esta águila comiéndose la serpiente Que era una isla, acá en el lago donde antes era Ciudad de México Ahí encontraron y dijeron Bueno, acá es el lugar para arrancar Y ahí fue que se formó, vamos a decir Los aztecas, vamos a decir Fundaron su imperio los aztecas Diego ya está atacando el postre, los dulces Hay una variedad increíble para probar los dulces tradicionales Bueno chicos, amasé toda la mañana Así que sírvanse lo que les guste Xochimilco proviene del náhuatl y significa milpa de flores Acá encontramos 10 embarcaderos Y las trajineras tienen nombre de mujeres Porque se dice que entre los años 1910 y 1920 Xochimilco comenzó a explotar su potencial turístico Con la construcción de sus embarcaderos Y la reforestación del bosque de nativitas Por lo que decidieron agregar nombres a las embarcaciones A petición de los catrines Para festejar a alguien o simplemente cortejar a una dama Tenemos que controlarla a Abby Porque cada vez que se acerca otro barquito Se quiere pasar, se quiere ir de fiesta La vaga, quiere robar comida de todos los barquitos No Abby Qué atrevida Originalmente las barcasitas siempre estaban todas decoradas con flores naturales Después con el tiempo se fue cambiando Y se pintan así todas de colores Agárrense Estoy yendo No podés perder el equilibrio acá Muy interesante El problema es que me estoy yendo a la... Al mero choque En cualquier momento voy a chocar Así que que siga conduciendo el que sabe Un detalle Depende de lo que uno quiera Si uno viene más temprano la cosa está más tranquila Más familiar A medida que va pasando el día La tarde A la tarde nos dijeron que acá ya vienen muchos más los jóvenes A emborracharse Ya se está empezando a llenar Entonces bueno Les recomendamos si quieren algo un poco más tranquilo Venir a la mañana a mediodía Y ya a la tarde si quieren fiesta Vénganse a la tarde que dicen que esto se pone Fiesta de barco en barco Una locura La verdad que está buenísimo Es muy lindo La verdad que este paseo me gustó muchísimo Terminamos este paseo Que la verdad que está buenísimo La verdad que yo lo súper recomiendo Sí, muy divertido Muy diferente Muy cultural Muy tradicional Es en el único lugar que el tránsito alto Me pone muy feliz Es como que cuanto más se cruzaban ahí Todas las Todas las trajineras Más Más divertida se tenía la cosa Sí Y muy curioso La verdad que está buenísimo Lo recomendamos mucho Y algo muy particular De acá De los canales de Xochimilco Es que solo acá En esta zona de México Solo en esta parte Existe El anfibio Sí Ajolote o axolote Que se llama Que es un anfibio La verdad muy particular Muy tierna La vista o no Sí Es como un dragoncito de agua Y la particularidad que mantiene Respecto a los Vamos a decir A las alamadas tradicionales Es que durante toda su vida Mantiene la aleta dorsal Tirándose a un pez Pero en realidad es un anfibio Tiene patas Sí Poco tiempo Pero a veces eligen Salir vamos a decir Del mundo acuático En su edad adulta En su edad adulta Y pasarse a la tierra Y bueno La particularidad Más grande Son dos Una es que vive solamente Acá en los lagos En la parte esta De Xochimilco La otra particularidad Que nos contaban Es que Si pierde una parte Del cuerpo Se regenera La vuelve a regenerar Eso es muy muy loco Y otra cosa un poco triste Es que está críticamente En peligro De extinción Acá en la zona Antes se encontraban 600 por kilómetro cuadrado Y hoy actualmente Hay unos 30 Por kilómetro cuadrado Así que Se está extinguiendo Se está extinguiendo Allá adelante Les voy a mostrar Hay dibujitos De anzolotes Muy muy lindos Acá se venden peluches Todo Y la verdad que Es muy lindo Ojalá podamos verlo En vivo Pero si no igual Les vamos a dejar acá Imágenes Para que lo conozca Quien no conoce A este anfibio Tan particular Hicimos una parada técnica Saliendo de Xochimilco En el Estadio Azteca Tan famoso mundialmente Y tan importante Para nosotros los argentinos Es que me gustaría Que alguno que hay Que sabe de la historia Del fútbol Cuente un poco Cuál fue la hazaña Para que después El resto de la gente Entre en los comentarios También Entonces por favor Ahí nos dejan En los comentarios Qué pasó en el Estadio Azteca En el año 1986 Se le pone la piel de gallina Sí Más ahora con la Copa América Está jugando la selección Muy loco Muy loco Es tremenda la estructura La verdad que es muy muy grande Es un estadio que tiene No sé Muchos muchos años Digo en el 86 Ya estaba acá Y desde antes ya estaba No sé de qué año será Pero tiene una estructura gigante Así como Nada Estadio nuevo Nuevo Acá se hacen recitales Muy importantes Hay muchas canciones Que nombran a este estadio Sí Por lo menos En la música En el rock argentino Pero igual Contá para la gente Que no sabe Qué pasó acá para nosotros Para los argentinos Y es que acá Bueno Fue donde Argentina Se coronó campeón mundial En el año 86 Por eso es tan importante Para nosotros Y qué canciones Hay que recién venías cantando Que nombraban Cuando era chico Y conocí el estadio Azteca Calamaro 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 Y después no sé Si hay algún otro Que cante con el estadio Azteca Pero bueno Pero bueno Es muy conocido Acá estamos Muy grande El estadio Azteca También se usa Como local Para los partidos De el equipo América Que es uno también De los más importantes De acá De Ciudad de México Y de todo México Es como un River o Boca Por lo que tengo entendido Acabamos de llegar A un restaurante A un restaurante Una cantina Una cantina Tanto que ustedes También nos recomendaron Vaya a una cantina De la Plaza Garibaldi Nuestros amigos Nos trajeron también A una cantina Para tener la experiencia Completa Y la verdad Con el día de hoy Que tuvimos Sí Un súper México Hicimos Espectacular Gracias familia Muchas gracias Puedo decir Que Ahora sí me siento En México Con mucho mariachi Cantina Ciudad de México Como que realmente Me hizo Caer la picha De Estoy en México Esto es México Empieza a llegar ahí El juguito Yo no sé Qué pidieron Todavía Es sorpresa Para mí por lo menos Así que vamos a ver Pero bueno Sí les contamos Que este lugar Así como se ve Tan lindo Tan tradicional Es un lugar Que durante la época Del cine de oro De México Acá se rodaban Películas Se grababan Un montón De contenidos De materiales Ocurría todo En esta cantina La verdad Que es muy muy lindo La gente está Muy tradicional Los vemos ahí Con gorritos Bueno Arriba está el partido De México Así que Está jugando México Contra Jamaica Divino Por ahí tenemos mariachi Que después les vamos a filmar Un poquito más de cerca Pero la verdad Que es muy buena onda El lugar Muy muy lindo todo En los videos De Abby Panamericano Puede faltar La comida Obvio Y qué nos trajeron Por acá Bueno acá tenemos Una especie de parrillada Que viene en Molcajete De piedra volcánica Molcajete Sería mortero Para nosotros Claro Es como el El pisador De las semillas Y todas esas cosas Y Bueno Esto está caliente O sea No te llega a quemar Pero te mantiene Muy bien la temperatura Y miren qué lindo Qué detalle Lo que no puede faltar En México Que para ustedes Es re obvio Pero para nosotros no Las tortillas vienen En un tortillero Y ahí Para mantener la temperatura Correcto Y la temperatura Así que bueno Estamos para comer Y esta salsita verde Es un guacamole ¿No es picante? Debe ser Un poquito A ver Permiso ¿Cómo vas a preguntar Si es picante O no en México? Obvio Siempre va a ser picante No mentira Está un poquito picante Tiene algún chirito ahí Pero está Más sabroso Que picante Está buena Está rica Como nos estamos Encariñando Con el picante Muy bien Es un camino de ida El picante Bon apetit Buen provecho Amigos Gracias Esta es la famosa Plaza Garibaldi Donde acá Están también Todos los mariachis Pero bueno Se largó a llover Así que uno Los encuentra O abajo de los techitos O dentro de las cantinas Como tuvimos la suerte Nosotros de verlos Y si no también A veces acá En este kiosquito Donde ahora estamos Refugiados La verdad Otro 10 para también La Plaza Garibaldi Para venir a recorrer Sí Sí Es que vamos a tener Que venir yo creo Vamos a tener que volver A esta zona Vamos a tener que regresar Porque estamos muy buenos Nos quedaron algunas cosas Pendientes para ver Y acá esto Lo tenemos que ver Sin lluvia Con los mariachis Sí Igual los mariachis Los vimos Dentro de la cantina En el mejor lugar Que puede haber Así que creo que No nos quedó pendiente Solo Que sí Es un lugar Para volver a ver Porque bueno A mí los mariachis Me encantaron Sí Sí Bueno Te voy a llamar Uno mariachi Para mañana A la mañana Tan temprano No Muy buenos días Para todos ¿Cómo están? Ayer tuvimos un gran Gran día La pasamos muy bien A la noche Obviamente estaba lloviendo Así que Se cortó toda actividad Suspendimos Y ahora estamos acá Comenzando el día Bueno ya en realidad Comenzó hace rato Abby ya estuvo en el parque Por eso es que ahora está Así de cansada Estuvo en el parque De los perritos Aldana se está cocinando ¿Qué estás cocinando amor? Una salsa Bolognesa Con unos videos Ok Y La curiosidad de hoy ¿Qué nos pasó? Hoy que nos contaban Que hubo un temblor Hubo un temblor Yo lo sentí Pero pensé que era El mismo temblor Que tenemos siempre En la camioneta Lo mismo yo Acá todo el tiempo La camioneta tiembla mucho Que se lo contamos Todo en el anterior video Porque es que tiembla Por esto de que Ciudad de México Está La base Es en un lago Entonces Es bastante inestable Esta zona Nos dejaron en comentarios Que Roma Y la Condesa Tiene todavía Más movimiento Que como en el resto Es como más sensible Y realmente Hoy lo que nos pasó Es Nuestro amigo de enfrente Le ven y dijeron ¿Sintieron el temblor? No La verdad que Como tiembla todo el tiempo El motorjón Por el movimiento La verdad que Ni lo sentimos Porque tembló bastante Pero No tembló Más de 5 grados Entonces por eso No sonaron las chicharras Las sirenas Del motorjón Nos contaban Que nos quedemos tranquilos Que si va a haber Un temblor fuerte Van a sonar Las sirenas Que justo están En el poste Acá arriba Del motorjón Que estamos estacionando Si están en realidad En la esquina O sea Si tiembla Y se cae el poste No nos pega A eso Dos metros Así que Nos vamos a enterar Y como este Fue menos No sonó las sirenas Pero la verdad Que ni nos enteramos Porque acá Estamos todo el tiempo Moviéndonos Si se mueve La casa se mueve Abby dice que si Que se remueve Miren como esta Pobrecita Abby Queremos agradecer A nuestros amigos Ayer Que la verdad Que nos hicieron Un gran paseo Muy completo Si muy divertido De mis preferidos Acá en Ciudad de México La verdad que está Muy muy bueno Les queremos agradecer Por ese gran paseo Bueno mi amor No te distraigas más Que acá hay hambre Bueno Vas a cocinar rico Bueno Muy bien No te distraigas más Gracias por ver el video.